Confronto a menudo con la soledad. Quisiera tan solo me diga de qué cosas quiere hablar. Se sienta cerca y me mira. Yo la observo de reojo, no me quiere contestar. Pienso que goce en silencio por su actitud tan formal. Pienso que goce en silencio por mi manera de actuar. Me intriga. ¿Por qué la extraño? Si es tan solo soledad. ¿Será porque los recuerdos afloran cuando no está? Sentirme de nuevo joven por la calle caminar y cuando doble la esquina allí volverla a encontrar a la mujer de mis sueños y me vuelva a acompañar. Soledad, aunque no me hables, pronto te saldré a buscar. Soledad, aunque no me hables, sabes, te voy a encontrar. Estás angustiada y triste. Estás sola, Soledad. Al menos si lo intentaras, si al fin pudieras hablar. Piensa positivamente, nos podemos ayudar. Soledad, me siento solo, inmenso en tu inmensidad. Una palabra de alivio. Una sola. Nada más. Coquetean en el reloj aquellos bocetos diseminados en el interminable oficio de pensar. Y uno algo más nos dice de conversaciones y silencios que rebalan por nuestra piel. Sostienen nuestra complicidad de pájaros y se quedan ahí arrondándonos la sangre o tal vez dejando afuera las pequeñas muertes en ese punto donde la complicidad del cielo vuelto hacia nosotros con alas abiertas nos permite la alegría de andar descalzos sobre los caminos del alma. Y donde una magia expone su secreto celebra sus veintitantos latidos. Brinda otra vez el encuentro y poetas hacen incandescencias en el aire. Abrazan con primitiva inocencia a Brindman porque somos el preludio que vino de lejos a contar que una vez en un lugar del mundo nada pudo detener aquello que nos trasciende. Antonio el minero sale del socavón. Colgaron un fareol en su sien y descolgaron la barreta espléndida en su brazo. Hasta el día en que anduvo lobo de animal entre sus jueces Oh, hacedor de la profundidad salud a sus insomnes ojos a su saliva rústica rilo y punta a sus manos de pico y pala miren al hombre después de subir bajar y sudar solo pulmón y fuelle intensos humos en el tórax y en el alma un óxido profundo de tristeza minero espalda morena del país interior de sus manos arranca la herramienta florecida y de su cansancio y de su cansancio carne a carne el oro para comer se vistió de minero y viéndolo humanamente como clave el dolor su fuerza en el corazón un día mis ojos jamás lo vieron en su periplo cotidiano quietos de tanto subir y bajar remontando sus ruinas se fueron al sarcófago donde abraza la muerte al fin respetado en una estrella al fin ungido de azul misericordia de Antonio el minero solo son testigos la soledad las piedras los caminos gracias dicen que ha muerto la poesía dicen que su mágico reino ya no existe que nadie la vivencia ni la lee que es cosa perimida como tantas que han caído vencidas por el tiempo dicen que ha muerto la poesía dicen que no tiene vigencia su legado que hoy es anacrónica y vetusta que en el siglo XXI los poetas son una rara especie que se extingue y que hay de los poemas magistrales que tienen vida propia y que refulgen como pequeños soles cuando alguien los lee atentamente o los escucha que podemos decir de los poetas que el legado genial los han dejado que de los potros de José Rivera y los veinte poemas de Neruda que hay del sembrando de don Marcos Blanco y del ciprés de silos de Gerardo y el ama de Galán y el romancero gitano del ilustre Federico y la cantata con que Antonio Agüero al abuelo Algarrobo homenajeara que hay de don Antonio en soledades y campos de Castilla de Darío y de Juana la nuestra ya salvaje o pasajera única e insomne que de César Vallejo y sus heraldos de Delmira, Gabriela y Alfonsina y los poetas de hoy los verdaderos los que entregan su vida en cada verso los que encienden la luz con las palabras e iluminan la mente de otros hombres dicen que ha muerto la poesía dicen que su mágico reino ya no existe quienes piensan así niegan la vida ya que ella por sí misma es poesía más allá de los versos bien logrados la poesía es esa esencia que trasciende los seres y las cosas se percibe con los ojos del alma solamente cual si fuera un destello repentino Gustavo Adolfo tú bien lo dijiste mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas mientras el sol las desgarradas nubes de oro y fuego vista mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonía mientras haya en el mundo primaveras habrá poesía